Ah, estamos. Estamos o no estamos? Estamos por aquí, saludos. Ok, vamos a saludar. Hola, 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 hola. Hola, saludos, saludos. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Saludos, saludos. Estamos por aquí. Saludos. Anda. Hey, hey, ¿cómo estamos? Estamos, estamos, estamos. Saludos, hola, Leo. Rey, ahí está. Ah, saludos, Rey. Aquí el problema de siempre es que no sé cómo entrar. Como, ah, join, hola. A ver, ¿es aquí? A ver, a ver, a ver, está Rey, aquí está, ahí, ahí. Estamos o no estamos. Saludos, saludos. Hey, ¿de dónde me están llamando? Dios, ¿de dónde están escribiendo? Dígame. Estamos, ¿no? Hey. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Vicky? ¿Qué pasa? ¿Me ves bien? Yo te veo perfecto, tengo la señal. Te veo bien, te veo bien. Lo que pasa es que estoy llegando a Los Ángeles. Quería estar, quería estar ya en el hotel para cuando hablara contigo, pero sigo en el carro. Estoy apenas llegando. No te preocupes, bro. Yo estoy en Puerto Rico. Saludos desde la isla. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Un besote hasta allá. Qué buena onda. Saludos a toda la familia también. ¿Y cómo están todos? Oye, qué emoción. Tenemos canción nueva, güey. Nueva que, como yo le digo a todo el mundo, que es una canción que tenemos con nosotros ya varios años, pero esto tenía que lanzarse cuando se tenía que lanzar, ni antes ni después. Y obviamente con la pandemia y todo el rollo, yo dije que ahora es el momento. ¿Tú no crees? 100%. 100%. Yo también creía que había que darle espacio. Obviamente, güey, yo estoy emocionadísimo. Desde que la grabamos, estaba feliz de haberla hecho y además estuvo súper lindo el día que la grabamos, que fue hace ya un poco más de los años. Así fue, que estuviste en casa, la grabamos en Los Ángeles y allí estaba. Yo decía, con el monstruo este que canta como un dios, yo vamos, bueno, yo voy a aceptar lo que yo puedo. Imagínate yo, llegué nervioso a tu casa, salí bien a gusto, pero llegué nervioso a tu casa. O sea, de verdad no sabes. Pero, güey, sí, qué gozada. Y ahora, no me ames el video, qué belleza. Estoy bien emocionado del video. ¿Tú? Óyeme, pues, ¿qué te puedo decir? Primero que nada, creo que fueron unos días preciosos en Puerto Rico, filmando el video. Esas playas hermosas, el trabajar con Ángela, que es una diosa. Tú sabes que yo, obviamente, cuando empiezan a llegar todos los tratamientos, yo decía, ¿a quién, quién, quién? Porque queremos, queremos una modelo. Y de momento me vino a la mente así, es que tiene que ser ella. Y esa misma noche mandamos un mensaje, ¿sabes cómo es? Que a través de Instagram nos comunicamos ya hoy día. Y ella me dice, bueno, yo estoy aquí en España, yo me iba a acostar a dormir ahora, ¿y ahora quién duerme? Decía ella, porque era muy tarde la noche en España. Y, bueno, pues, finalmente, Daniela, Daniela Vesco, que fue la directora, pues, muchas gracias, Daniela, por ese tratamiento tan hermoso y tan especial. Y, obviamente, por la energía tan mágica que siempre hay en el cel a la hora de filmar. Era la más emocionada, ¿no? Ella es como que te contagiaba de la emoción. Y, sí, la verdad, sí, como que todo el conjunto de lo que sucedió ese día estuvo mágico y el resultado está que te muere, ¿no? Está lindo, está precioso el video. De verdad que es súper especial. Y, bueno, pues, sí, es que la energía que había en esos días en esa filmación fue maravillosa. Que bueno, que llegaron, que pudieron venir hasta Puerto Rico para filmarlo. Así que... Lo logramos. Lo logramos. Bueno, yo... Tenemos que parar aquí un ratito. Yo estaba viendo a ver si estaba Angela por ahí, pero, bueno, no importa. Lo importante es que estamos aquí platicando. El video sale ahora. Yo lo único que deseo es que la gente lo disfrute. Es una balada muy, muy poderosa. Tiene su sentimiento. Obviamente, a la hora que grabamos, dejamos el alma detrás de ese micrófono. Había mucha pasión a la hora de interpretarla. Y yo no sé tú, loco, pero yo estoy loco por llevarla al escenario y poder cantarla en vivo. 100%, 100%, 100%. La neta, es una canción que yo desde que nació la amo. O sea, no tuve yo que ver con escribirla, ¿sabes? Es de Julio y de un grupo de gente talentosísima, pero... Gente maravillosa. Y cantarla contigo, güey, de verdad es un sueño para nosotros y para mí en particular. Digo, ya he tenido la oportunidad de decírtelo, pero aquí enfrente de todo el mundo, güey, no sabes cómo te admiro y lo que ha sido para mí en mi carrera. O sea, güey, es un pico muy cabrón para mí cantar contigo, ¿sabes? Y estoy bien emocionado de que ya la gente lo vaya a escuchar por fin. Pues esta canción va a ser parte de mi próximo EP. Obviamente, no sé si tú sabes que yo mi último disco lo llamé Pausa por obvias razones. Porque estábamos en una pandemia y lo que iba a ser una canción, un disco que se iba a llamar Movimiento, obviamente no podíamos hablar de Movimiento porque estábamos en una crisis global, ¿sabes? Y afortunadamente ya tenemos casi todo el repertorio y la idea es que salga a la venta el 20 de mayo. Así que vamos a hacer otra fiesta. El 20 de mayo. El 20 de mayo va a haber otra fiesta porque yo... Perdón, no te escuché. Que estoy listísimo para la fiesta. Ya, bueno. Para lo que sea que haya que hacer. Y nos vamos y cantamos juntos. Oye, ¿y cuándo...? Y nos vamos de gira. Inventamos algo. Tú di. Tú di. Bueno, esto nunca yo lo hemos hablado, ¿verdad? Esto salió ahora. Esto fue... Güey, cuando tú digas, en donde tú digas, estamos nosotros puestísimos los tres rayados de la vida. Qué gusto. ¿Dónde están los dos locos? ¿Dónde están los demás? Saluda, ¿estás en México? Este, los tres estamos llegando a Los Ángeles, nomás que como estamos... Julio vive aquí en San Diego, entonces estamos cada vez en su itinerario. Obvio, 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 obvio. Obvio, obvio, obvio. Me le manda saludos, por favor, de mi parte. Yo les digo, yo les digo, ellos te mandan seguro abrazos y besos y mil buena onda. Siempre. Oye, ¿y quieres que sigas en Puerto Rico? Yo sigo en Puerto Rico, no me quiero ir. Yo estoy aquí desde diciembre. Digo, obviamente fui a México a hacer la gira, que fue maravillosa a todos en México. Muchas gracias por ese apoyo siempre, ese cariño. Ese Foro Sol fue... Es que unante tu Foro Sol. Ese Foro Sol fue increíble, man. Ese espectáculo fue maravilloso y la energía como siempre en México. No puedo quejar. Yo siempre he agradecido por todo el apoyo que siempre he sido en México y en toda Latinoamérica. Pero súper bien, man, súper bien. Yo lo que... Faltan como que 10 minutos, pero yo lo que quiero es que la gente vea esto ya. La gente vea esto ya. Sale a las 3. ¿Perdón? Sale a las 3. Sale a las 3 horas de Los Ángeles. Son las 3, ¿no? Y aquí, bueno, nada, en 10 minutos ya sale. Estamos listos. Saludos desde Brasil. ¿Quién más nos está escribiendo? Yo siempre le digo a la gente que mande una banderita de dónde nos están escribiendo. Aquí nos escriben desde Argentina, Argentina siempre presente. Los quiero, Argentina. Brasil. ¡Oye, Brasil! ¿Tú bien? ¡Nosa! ¡Qué saudades! Oye, Cheñán nos está escribiendo desde Inglaterra. Mucho, mucho cariño a todo el mundo. Hola, Carlitos. ¡Chile! ¿Qué pasa, Chile? Saludos. Ah, mira, Joan. Dale, papi. Aquí está todo. Aquí estoy viendo toda la... Mira, Perú nos está escribiendo. Hola, saludos. Aquí está México. De Perú, de México. Siempre de México. Mira, Alexandra Poblan, mi cuñada. Alexandra, ¿cómo estás? Saludos. Cuídame al sobrino, que lo amo con todo mi corazón. Seguimos Buenos Aires, Inglaterra. Chino. Dios mío, aquí están todos. Puerto Rico presente, Colombia. Cuba. Saludos a Cuba. Mira, Daniela nos está escribiendo desde Costa Rica. ¿Qué pasa, chica? Beso. Seguimos Ecuador. Está España. Saludos España. Bueno, estamos ya listos para lanzar la canción Inputs Media. Saludos desde... Desde... Saludos de Puerto Rico. Estamos aquí al lado, prácticamente. Francesco, todo el mundo. Uruguay, Venezuela. Los quiero. Mucho, 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 mucho cariño. Es chulada. Y entonces, pues nada, que vamos a decir. Señores, gracias una vez más por todo su apoyo. Gracias por el amor. Espero que esta canción les toque el corazón tanto como nos toca el corazón a nosotros. República Dominicana, saludos. Canadá. Bueno, ustedes disculpen que yo me... Pero nada, que nada, que simplemente que los quiero muchísimo y una vez más, Jesús, gracias por estar aquí y vayan directamente al canal de YouTube para que vean, para que vean el video y por favor comenten, déjenme saber qué piensan, qué les gustó, qué no les gustó. Yo lo que siento es que esta canción que de una manera u otra me lleva al comienzo de mi carrera por el aspecto romántico que tiene. Obviamente, seguiremos trabajando con muchos sonidos y sonidos bailables y sonidos del Caribe. Mira, Irán, Irán, Irán está presente también aquí. Pero es ese tipo de canciones que me lleva como que al comienzo y como que me dejan un buen sabor de boca para la vida. Bueno, un abrazo hermano, que disfrutes de California y estamos en contacto. Nos vemos pronto familia. Ahora todos a YouTube, a YouTube para que vean el video. Los quiero. Chao.